hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy Ari Dugarte feliz jueves para todos esto es Ari Dugarte Try On gracias a todos mis suscriptores cada vez somos muchísimos más esta comunidad crece y crece gracias a ustedes por supuesto por todos sus likes gracias y sus comentarios hoy estamos nuevamente con mis amigos de Future tengo cuatro hermosos bikinis para mostrarles y bueno acá les recuerdo su página web ahí pueden encontrar bikinis y ropa deportiva tanto para mujer como para hombres así que están genial ya yo tengo puesto uno de sus conjuntos deportivos que me encantan miren este súper cómodo y de muy buena calidad el primero color negro elegante porque es totalmente del lado su tela es suavecita tiene como textura estira bastante tiene rellenito para sentirnos más cómodas y esta tirita que ven literal queda así queda muy lindo no tiene ajustes pero como les dije estira la parte de abajo sumamente básica miren altita queda súper bonita arma muy bonito el cuerpo pequeñita para broncear nos así que vamos a ver cómo se ve ahora viene uno muy diferente porque es un triquini y a mí me parece muy elegante y a la vez llamativo miren qué belleza blanco totalmente pequeñito tiene toda esta abertura en el pecho hermoso tiene este broche que realmente es lo que llama la atención también del traje de baño esta hilera acá esta franja dorada la amarramos en la parte de atrás acá en el cuello se ajusta me gusta que traiga rellenito porque es blanco así que se ajusta mejor y la parte de atrás totalmente destapada su panty es sencilla en la parte de atrás y no tiene ajuste pero miren estira completamente así que al final vemos cómo queda ahora viene uno negro miren qué belleza me encanta súper lindo básico tiene estas argollitas de los lados que lo hace ver muy coqueto doraditas es negro como ven estira bastante una panty sencillita y ni muy grande ni muy chiquita así que está súper bien y la parte de arriba miren tiene también estas argollitas en la parte del pecho muy lindas se ajustan sus tiritas se amarran la parte de la espalda se ve muy lindo es como un topcito de hacer ejercicio solo que bueno esta parte le da el toque elegante y tiene su relleno ahora viene uno blanco me encanta esta panty miren estira bastante negra alta muy linda la parte de atrás es así también sencillita tiene su porrito importante y arriba es como un topcito de hacer ejercicio súper lindo tiene la marca acá de future plasmada tiene rellenito sus tiritas se ajustan y tiene su broche citó como si fuera un bra y para el final deje el más llamativo miren qué bonito color plateado la tela tiene textura pareciera que fueran como brillantitos o algo pero no es la tela miren no bota absolutamente nada está súper lindo las tiritas a los lados se amarran las podemos ajustar a nuestro gusto y estira bastante esta tela tiene su porrito por supuesto la parte de atrás pequeñita linda y arriba es estraple tiene estas tiritas que pues nos van a hacer sentir más cómodas en la parte de adelante tiene esto como de adorno se ve muy lindo hace la forma más bonita la parte de atrás se ajusta a nuestro gusto me encanta que hacía así con nudito y pues éste queda muy lindo y elegante vamos a ver cómo lucen todos la vuelta y e e y y c e ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!